Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a un nuevo mod Spotlight, esta vez vamos a ver Gods and Kings y bueno, ya podéis ver que todo ahí está hecho un cristo, es espectacular esto. Tenemos Francia particionadísima, Castilla igual por aquí, y bueno, podéis ver muchos, muchos nuevos tags. Otra cosa que han hecho es quitar también todas las tribus migratorias, han dejado Mesoamérica y la zona de los Andes y también tenemos bastantes cositas nuevas en referencia al comercio, a cómo funciona la colonización, que hay nuevas zonas interesantes y bueno, como podéis ver, hay un cristo espectacular. Tenemos Egipto por aquí y bueno, lo más importante del mod como tal es las religiones y bueno, ya podéis ver el puñado de religiones, de cambios que hay en temas religiosos. Una de las interesantes, bueno, esto ya es la típica, que tenemos la religión finic, baltic, sammi, por aquí, los kusitas. Bueno, tenemos un color de Polonia bastante interesante, en amarillo tenemos la horda azul, la horda roja y bueno, tenemos un Japón bastante unificado también con su religión propia, Shinbutsu, que es como una especie de amalgama de enseñanzas budistas y bueno, podéis ver también Shaibism por aquí, Moism, Taoism, Shinfiatsu, Confucian, bueno, esto es un caos espectacular, mira la India tú. Y bueno, tenemos lo típico, el Sunni, tenemos por aquí Karmatian, Zaidi, Taibi, Nyapsite, tenemos a los judíos en Semnin, que bueno, Etiopía está fragmentadísima también. Y otra de las cosas importantes es el comercio, como podéis ver, han cambiado bastante el tema de comercio. No es tan eurocéntrico este mod como tal, vamos a entrar con cualquier nación, vamos a entrar con Hungría mismo para verlo. Mira, Big Chunky Navarra también por aquí. Vale, tema de Hungría, empieza ya en crisis directamente y básicamente se particiona todo Hungría, esto es espectacular. Tenemos aquí dos masallos. Y bueno, ya de inicios ya nos dice unos ritos. ¿Qué es esto de los ritos? Ahora el católico tiene distintos enseñanzas como tal, que se puede elegir al estilo albanila de los Hunís. Y puedes seleccionar ya dos de inicio, Latin Rite o Exergon Rite. Vamos a dar un fluido papal. Tenemos una mecánica igualmente del tema del papado. Bueno, como podéis ver, la religión, madre mía tú. Todos los ritos. También tienen escuelas, los Hunís. Hay muchas naciones que tienen árboles estándar, como este es el caso. Acabo de ver esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el Sacro Imperio Romano lo gobierna Polonia? A ver, esto sí que no lo sabía. Poli Roman Empire. Piast. Emperador Boleslau IV Piast. Curset. ¿Tiene sus misiones propias? No sé qué es esto, la verdad. Vamos a la con Bohemia, que tiene un color también extraño. Tenemos el tema de la religión. Un escolar también, pero no tenemos nada. Esto sí, las cositas son iguales. Hay algunos. Mira, esto de por aquí. Hay bastantes nuevas provincias. Como podéis ver, está particinado esto. Breathing of the free spirit. ¿Qué es esto? Debe tener algo que ver con el tema del cristianismo. Interesante. Da soldadesca y disturbio reducido. Tenemos todas las islas siguiendo al Salon Rite. A ver qué le han puesto a los ortodoxos. Hostia, se me ha bugueado. Que flipas esto. Vale. Uf, uf, uf. También tenemos escuelas. Igualmente tenemos el tema de la autoridad patriarcal. Y el Baltic por aquí. No tiene modificadores como tal. Tiene National Tax Modifier más 10%. El Finic igual. No tiene como tal nada destacable igual que el Sammi. Simplemente deben estar ahí para hacer bonito. Y aquí tenemos los Sunnis. Que tienen sus religiones herejes. Como esto de por aquí. Que hay un puñado. Y también tienen lo mismo de las escuelas y lo de la piedad. Así que es igual, básicamente. Mi App City también tiene sus ritos religiosos. Tenemos el Nestorian. Por aquí en medio. También Kisilvash por aquí. Que es como una especie de seguidores de Ardaville, básicamente. De los Zafavits y esos temas. Ah, no sé ni qué está pasando. Me he taggeado a uno que no me tocaba, creo. Vale. A ver. Este por aquí quería. Vale. Su religión es... También mirad. Sí, te lo quería ver en Historia. Este de aquí abajo. Mosul. Yerletax 5 más 010. Vaya basura, tú. Y el Kanate. Que tiene un nombre distinto. Son Sunnis. Vaya locura, tú. El que sí que tiene contenido. Quiero recordar. Los judíos no tienen religión. Le han quitado y le han metido a otra religión, seguramente. Egipcio. Tenía su contenido. Y están también los Afizi. Que tienen sus lugares sagrados. Costi de desarrollo. Moral de ejércitos. Misioneros. Mali. Recuerdo que también tenía... Mali. Recuerdo que también tenía cosillas. Mira, mira. El árbol de Mali. Es para montar un imperio colonial también, creo. Y bueno. Podemos ver por aquí uno de los cambios. Tenemos en Mali un nodo final de comercio. En Niani. Podemos ver también, ta, ta, ta. Que lo que antes eran nodos comerciales finales también lo son. Así que en eso no hay que preocuparse. Pero le han quitado parte de la importancia en Europa. Porque, por ejemplo, Nipón por aquí también es un nodo final. China sigue siendo una mierda. Pero bueno. Está bastante guapo. Japón como tal. Tenía sus contenidos. Tenía sus vasallos. Entonces, que va expandiendo el árbol de misiones. Te va dando cosillas. Elite Units. ¿Qué es esto? Esto sí que no tengo ni idea. Bueno, tenemos el Shinbutsu que he comentado antes. Que también tiene sus escuelas. Me gusta mucho el sistema de las escuelas que esté aplicado a todos los sitios. Y tenemos el tema de los incidentes igualmente. Aquí la Ming Explosion ya ocurrió. Yan Fatsu. ¿Qué es esto? Tienes armonía igualmente. Vale, pero tienes distintas escuelas también. Vale, interesante. ¿Qué es esto? Ming Wow Influence. Maitreya. White Lotus. Hola, hola. Es todo esto. Tren. Shanghun. Expanded Sangha. Xiaoming Wang. Madre mía. De tema de cristiano creo que había otros. Tenemos Almuhadín. Por aquí abajo. Más muda. Clerical Holdings. Ah, mira. Esto tiene Medieval Caliphate. Ok. Y tienen un sistema como el reformado. Son sunnis pero que tienen el sistema reformado. La verdad es que me gustan las ideas que tienen. Los creadores de este mod. Bastante guapo. Hanem. Tiene el mismo Jafizi que los de Egipcio. A ver, Hezhad. Hezhad. Tiene como si fuera el Sunni, ¿no? El Sunni. El Shita, perdón. Tiene pinta. Vale. Naciones que tienen contenido. Tenemos Constantinopla. Entre muchas comillas. Porque se llama Istinopol. Aunque es cultura boreal. Madre mía, tú. Tienen contenido. Que podéis ver. Las dimensiones como tal. En Poppa Trinacria por aquí. Que es Sicilia. También tiene bastante chicha de contenido. Córdoba. En la península ibérica. Tienen su contenido también de árbol de misiones. Estoy diciendo esto más que nada para naciones que podéis ser interesantes si queréis probarlo. La propia Navarra. Tiene también content. Aquí podéis verlo. Que de hecho es bastante, bastante potente. Aquí podéis verlo. Es bastante grande. No había visto un árbol tan grande de Navarra. Nunca, la verdad. África. Interesante. Nombre de nación en la zona de Túnez. Que son católicos también. Tiene su content. Todas las naciones de por aquí. Te las te das a la única de todo esto. Debes compartir el tema del bizantino. Correcto. Entonces estas básicamente supongo que es llegar a formar. Mira aquí. Reform de Román y Empire. Val. Que sigue también a los sunnis. Que está aquí al lado de la zona de Persia. Lo que sería Afganistán. Tiene también su content. Interesting. Bastante especiado. Hay Locket Branch. Branching Missions. Madre mía tú. El Song. Tiene contenido. Que lo hemos pasado antes. Creo. Aquí está. Su content. Y después hay otra nación china por aquí. Hay bastante contenido también en el sudeste asiático e india. Que no he entrado a comentar. Pero mira. Aquí tenemos Yunnan. Interesting. Y tema religioso. Creo que sigue. Judismo. No, mira. Neo-Konfuncia. Confuncia. Neo-Konfuncia. East Asian Paganism Group. Te da National Unrest. Menos uno. Ok. Aquí tenemos un Kao. Que flipas. En la zona de Indochina. Que tenemos el tema de los budistas. También tienen sus escuelas. Y el sistema como tal de karma. Y tenemos su propio content. Ok. ¿Qué más? ¿Alguno en África? Creo que Ifad. Ahí está. También tiene cosillas. Si quieres jugar en la zona de África. Estos son por Papas Unis. Pero tienen presencia de Imaia. Así que puede que se pueda cambiar. Y nada. Es un poco un overview. La verdad es que hay zonas que todavía se tienen que pulir. Pero te plantea unas naciones más fragmentadas. Aquí la gran potencia más grande tiene 460 de Dep. Que tampoco es mucho comparando con el Vanilla. Y es el Kanate este. El Iranazamismo. Como se llame. Así que nada. Otra cosa que se me ha olvidado completamente comentar. Es el tema de las instituciones. Hay un puñado. Y no te penaliza tanto. Pero básicamente lo quita también parte del juego ser eurocéntrico. Este tema. Tenemos burocracia. Armas de fuego. Colonialismo. Printing Press. Professional Armies. Global Trade. Centralización. Flota del Estado. Manufactorías. Ideología Política. Movilización en masa. Industrialización. Todo esto. Tenemos el colonialismo en 1480. Y como podéis ver en 1550. No es todo muy exacto. Porque era 1600. Y después ya 1610. Y esto es para que se pueda originar en varios sitios. 1625 State Navy. Así que eso. Pero bueno. Eso es todo por este video. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Deja en los comentarios que te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal. Si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos. En la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!